Pero ahora lo tengo en línea a la titular de la, hace no tanto se debía decir CONFER, ¿no? Ahora podemos decir Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, que no es una sigla muy simpática que digamos. Mariotto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Vos sabés que hace un año, el 27 de agosto, precisamente la Presidenta de la Nación envió el proyecto al Congreso para su tratamiento? Y fíjate que pasó un año y sin embargo es como si hubiese pasado un montón con todo lo que se ha discutido y se ha reflexionado al respecto, ¿no? Gabriel, ¿cómo está el tema de la reglamentación de la ley? Que en verdad es por eso que te llamamos. Está muy bien esta consideración de la Presidenta de la Nación para hacer la lectura final, hacer los últimos ajustes para que la reglamentación permita la aplicación de la totalidad de los artículos de la 26.522. Y estamos muy expectantes y suponemos que la próxima semana podrá ser firmado el decreto reglamentario. Y a partir de ese momento aplicar los artículos que nos hagan vivir en pleno ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué es lo primero que se va a notar cuando la Presidenta firme el decreto reglamentario? Y perdóname, pero te hago una pregunta previa, coordinada si se quiere con esta. ¿Entra en vigencia toda la ley o no puede entrar todavía porque está en recurso de ANPAL el artículo que Clarín y compañía vetó en términos de no podemos desinvertir en un plazo nada más que de un año? Empiezo por esta última. El artículo 161 es el que le da el plazo de un año para ajustarse a derecho y para que no haya posiciones dominantes y no existan monopolios. Ese artículo está en la Corte. Clarín había presentado un recurso y eso está en la Corte. El plazo de un año nosotros entendemos que va a ser efectivo y bueno, tendremos que esperar que resuelve la Corte. Pero nosotros vamos a actuar estableciendo el plazo de un año para que aquellos que tengan más licencia de la que se corresponde para todo el país o en un área de cobertura, hagan las presentaciones espontáneas y dando los tiempos y los plazos para desprenderse de esas posiciones dominantes. Y la Autoridad Federal de Aplicación, de hecho, también va a actuar si los titulares de esas licencias no se ajustan a derecho. Vamos a la segunda parte. Este es el año. Entiendo yo que el año es absolutamente racional, tiene que ver con la comparación de otras legislaciones, con el plazo que tuvo Microsoft para desprenderse del monopolio que tenía en Estados Unidos. Nosotros somos confiados. Perdona, una subordinada a esta que había colgado del anterior, que en todo caso después la reitero. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le contesta a que un año es muy poco? Pero más que eso, porque en verdad esto lo acabas de hacer, ¿cómo se le contesta a Clarín y a otros grupos cuando dicen nosotros tenemos derechos adquiridos porque resulta ser que invertimos aquí pensando en que íbamos a tener tantos años y ahora nos dicen en un año sáquense estas que tienen? No, lo que pasa es que derechos adquiridos no tienen porque violaron la ley de la dictadura que ellos sostuvieron. Acá violaron todas las leyes sabidas y por haber. Tienen más licencias de la que corresponde, no a la 26.522, la ley de la democracia. Ellos realmente obviaron la ley de la dictadura y la cantidad de licencias que podían tener y superpusieron licencias de cable en determinados distritos. Ellos empezaron con una licencia por distrito ajustándose a la 22.285, la ley de la dictadura. Y después fueron comprando otras licencias. Por eso el monopolio que tienen del 80% de los abonados del cable y por eso es tratado a lo que pasó a hacer con Fibercel. O sea, no hay derechos adquiridos cuando violaron sistemáticamente todas las leyes. Y bueno, lo que pasa es que respecto a eso el CONFAR en su momento tampoco les había dicho nada. Tampoco les dijo que sí. Por suerte. Recordemos que la Autoridad Federal de Aplicación estuvo subordinada a los intereses de los grupos monopólicos. Y te cuento como dato que la primera resolución que yo firmo, cuando salgo el 1 de abril del 2008, salgo de la oficina, mi secretaria se la estaba mandando a los abogados del grupo. Y cuando le digo a dónde la está mandando, me dice a los abogados del plan y le digo no, pero esto no se hace más. No, no, lo hicimos siempre. La pobre señorita estaba en un uso y costumbre de una acción que se llevaba adelante. O sea, el gobierno y la autoridad de medios estuvo sometido a los intereses del grupo monopólico porque ellos levantaban el teléfono y sostenían la reglamentación. Entonces, no más que la ley de la dictadura, les permitía flanco por donde comunicar transferencias y absorciones después de nueve meses de haberse producido. Entonces había una situación de hecho que transgredió todas las leyes. ¿Cuándo se le aplican las leyes? Y la aplicación de las leyes es taxativo. Aplicar leyes significa llevar un expediente en tiempo y forma, no el capricho de un día para el otro. Se hacen las intimaciones, se esperan los descargos, se evalúan los descargos y si corresponden sanciones, se limitan las sanciones. Vamos a ir ahora a la segunda parte o a la segunda pregunta. La presidenta firma el decreto, una vez que lo firma, la semana que viene o cuando fuera, el decreto reglamentario de la nueva ley de medios. Lo primero que se va a notar, ¿qué es? Mirá, carpeta de acceso a la información pública para saber quiénes son los dueños de los medios. Esto es fundamental. Va a tener cada medio, cada licenciatario, va a tener que comunicar en una página web cómo es la conformación de la sociedad y va a tener que dar cuenta en las pantallas de las señales abiertas o las señales de cable y en las radios quiénes son los dueños de los medios. Esto es una primera aproximación para saber quién está emitiendo. Y recién venía caminando por la capital, me para una familia que venía de Jujuy, dice que encontrar Canal 7 en Jujuy es una quimera porque los operadores de cable lo van cambiando sistemáticamente como para hacer un acertijo a ver dónde está ubicado. Bueno, la grilla del cable va a tener un abono básico que garantice pluralidad informativa y que garantice que los medios públicos y los abiertos de cada área de cobertura estén identificados en un lugar destacado de la grilla. ¿Eso es lo primero que va a ocurrir? Esto es una... Yo creo que esto va a ser el primer impacto. Fíjate que hay canales informativos que aparecen en márgenes. Porque, bueno, quien genera el contenido del informativo también lo distribuye. Entonces privilegia en el mejor punto de la grilla su señal en detrimento de la competencia. Eso atenta contra la libertad de expresión, atenta contra la diversidad y los canales informativos, las señales informativos, incluso CN23, que está emitiendo desde hace bastante tiempo y que no encuentra plataforma y ventana para expresarse, va a tener un lugar en la grilla al lado de TN, al lado de C5, al lado de Canal 26, al lado de América 24 y al lado... me está faltando uno. TN... Está bien, pero el conjunto de los canales informativos, digamos. Exacto. Van a estar todos agrupados como van a estar agrupados los deportivos, los infantiles, las series, digamos. Por ejemplo, van a estar agrupados para no privilegiar uno en detrimento del otro y que el ciudadano se vea beneficiado con esa diversidad que se proponen en las señales. Decime una cosa, Gabriel. Gabriel es Mariotto, el titular de la Administración Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Si tomo... ¿Es correcto que yo te pregunte a vos como funcionario o no a Mariotto? Por lo que se señala como escándalo, temas Fivertel o no tiene nada que ver. Es lateral. La respuesta que yo te tengo que ver es que no tengo nada que ver desde la Autoridad Federal de Aplicación. Lo cierto es que la plataforma por donde se da cuenta del servicio de Internet es la misma plataforma de los cableoperadores. Y ahí sí hay una gran distorsión y ahí sí empieza a vincularse la Autoridad Federal de Aplicación con el ducto por donde se distribuye servicios de Internet. A ver, expliquémoslo de vuelta. ¿Por qué el ducto es el tema central? ¿Ahí recién tiene que intervenir la Autoridad Federal? Exacto. Para hacer gráfico, es medio técnico, pero a ver si me puede explicar bien. La empresa Clarín saca una licencia para operar distribución de señales de cable en Lanús, por ejemplo. A partir de esa licencia construye los ductos por donde llega a los usuarios. ¿Clarín lo construye a los ductos? ¿El tubo? Lo construye Clarín a nombre de multicanal, por ejemplo. Sí. Construye el ducto. Sí. Y empieza a distribuir a los usuarios 80 señales de cable. Por ese mismo ducto, con otra licencia que saca el grupo Clarín a nombre de otra empresa, empiezan a proveer servicios de Internet. Por el mismo ducto. Por el mismo ducto. Empieza a proveer servicios de Internet. A su vez, la empresa Clarín compra otras licencias que operaban en la zona, las compra, las absorbe, tarda en declararlas, nunca completa todos los papeles, y transgrede la ley de la dictadura, transgrede la ley de la democracia, transgrede todas las leyes, porque se llena de licencias en un área de cobertura donde solo le es permitido tener una. Entonces, hasta acá tenemos que construye los caños para proveer cable. Por el mismo caño, provee Internet. ¿Sí? A su vez, compra el cablecito de la competencia y establece un monopolio en la zona llenándose de licencias que transgreden todas las leyes, porque no puede tener más de una por área de cobertura. Bien, quedó claro. Esas, esa infraestructura de los otros cables son absorbidas por la empresa madre y a través de esos ductos, más de los ductos propios, distribuye señales de cable y distribuye servicios de Internet. Y ahí es donde interviene la autoridad federal de aplicación diciéndole tenga mano, señor, porque usted solo puede tener una licencia. ¿Y qué argumenta Clarín? No, yo tengo una licencia, tengo cuatro infraestructuras, pero desprecio tres de esas licencias y sigo operando con una. Y nosotros le decimos, ¿qué vivo, señor? Usted compra cuatro infraestructuras y le comunica al Estado que opera con una, pero esas cuatro infraestructuras corresponden a cuatro licencias. Entonces, usted tiene que desprenderse porque no puede tener más licencias de las que permite cualquier ley en ese área de cobertura. La 26.522 le pone un límite a las licencias. Las que ya fueron adjudicadas se mantienen en las áreas de cobertura que se estableció en los pliegos de adjudicación, pero no pueden tener más de 24 licencias en todo el país. Así que, Capital Federal, el primer y segundo cordón del conurbano ya establece que tienen 24 licencias. Van a tener que desprenderse de posiciones que tienen en otros lugares del país. Ahora, esto tiene que ver con cables, ¿sí? Pasemos a Internet. El copete de Clarín de hoy dice que en 90 días se quedan sin servicio de Internet cuatro millones y medio de personas que usan Pivertel. ¿Esto es técnicamente correcto? Yo creo que es técnicamente imposible que se queden sin servicio de los vecinos. Lo que no van a poder operar ellos bajo las condiciones de una licencia que ha caducado producto de las absorciones que ellos llevaron adelante sin ajustarse a ningún derecho, los que van a quedar sin prestar el servicio de Internet son los dueños de la empresa monopólica, pero el usuario no va a tener ningún inconveniente porque va a haber otros oferentes los cuales le van a poder brindar el servicio en mejores condiciones, en condiciones no monopólicas y en condiciones mucho más favorables para el vecino. Gabriel, un abrazo. Gracias por habernos Gabriel Mariotto, el titular de la Administración Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual, el ex-confer.